Me gustaría que nos cuentes un poco, Mariano, desde cuándo existe el programa, qué líneas trabaja y qué resultados han obtenido hasta la fecha. Bien, bueno, buenas tardes. Bueno, el programa de agricultura certificada en APRESID se desarrolla desde el año 2008. Básicamente, o sea, consta de un sistema de gestión de calidad que fue desarrollado para implementar en los sistemas de producción basados en la tecnología de siembra directa. Sí, actualmente son 53 las empresas que están certificadas, principalmente en lo que es zona núcleo, ahí en el norte del país, en la región litoral y en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el sistema está basado en lo que es un sistema de gestión de calidad. Como sistema de gestión de calidad, o sea, lo que implica es introducirse o involucrarse en lo que es un proceso de mejora continua de la empresa. Ese proceso de mejora continua significa que hay indicadores que me permiten medir cómo es la evolución de ese proceso de implementación, de gestión, para que, en definitiva, la eficiencia global de ese sistema sea la que me permita obtener un producto con el mayor estándar de calidad posible. Este sistema lo que permite o la implementación involucra o también tiene considerado que tenga, o sea, una vez que se accede a la certificación, un proceso de seguimiento, si bien el certificado tiene una validez de tres años, hay auditorías de seguimiento anuales, ¿no?, en las cuales se verifica el cumplimiento y la implementación de las mejoras identificadas, ¿no? O sea que es un sistema que está basado en hechos, a partir de esos hechos se identifica cuáles son las mejoras para hacer, para que, en definitiva, la eficiencia global sea la mejor o la máxima posible de ese sistema. ¿Es un sistema de trazabilidad, de alguna forma? La trazabilidad es una consecuencia de este sistema, porque al estar basado en un sistema documental, un sistema de registro de cada una de las actividades que se llevan adelante en el proceso productivo, me permite tener documentado cada una de esas actividades, entonces, en definitiva, yo estoy conociendo cuáles fueron las actividades, dónde tuve algún desvío, dónde tengo que realizar mejoras, y en definitiva, esa materia prima o esa producción o el producto que estoy obteniendo tiene todo un historial documentado a quien se lo está llevando, me permite demostrarle cómo, cuándo y de qué manera yo lo obtuve. ¿Y el productor puede tener en un futuro, hoy sabemos que no, pero un incremento del valor de su producto por estar dentro del programa y por tener trazabilidad del sistema? Actualmente hay una... Por un lado, un mercado que por cada tonelada producida de grano me permite obtener un bono, un crédito, el cual es reconocido por algunas empresas en un mercado específico. Va independientemente del físico, de la producción física. Otro ejemplo es, bueno, hay una manera también en que se puede tener la trazabilidad de toda esa mercadería hasta que llegue a destino. De todas formas, lo que se nota es que hay determinados mercados que cada vez son más exigentes en cuanto a la calidad de esa mercadería que están llevando y la forma en que fue producida. Entonces, más allá de tener un reconocimiento en el precio, lo que esto me va a dar o lo que le va a dar a quien certifica es el acceso a determinados mercados. Principalmente un ejemplo de eso es el mercado europeo que está llevando hoy o demandando lo que es proteína de soja. Entonces, bueno, aquí tenemos soja certificada que es producida de manera sustentable. Bueno, Mariano, como una aproximación al tema, la verdad que muy completo. Te agradezco y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Gracias a ustedes.